Y dejamos guardias aquí en la oficina, el cual se dará la atención a toda la ciudadanía que tenga entrega de pasaportes en este periodo vacacional. Estarán abiertas las oficinas de 9 a 1 para la entrega de pasaportes y para el módulo de información a toda la ciudadanía para su trámite de pasaportes. En este periodo no tendremos citas, las citas están canceladas, se reanudan el día 5 de agosto, que es cuando regresamos a laborar todos. Y invitarles a la ciudadanía que estén al pendiente porque una semana antes se aperturan las citas para a partir del 5 de agosto, estén disponibles y toda la ciudadanía pueda realizar su cita. Estamos muy contentos porque sabemos que estamos en periodo vacacional también para toda la ciudadanía en las escuelas, en los trabajos. Entonces, hemos tenido muy buena respuesta, las familias se han estado haciendo presentes para tramitar sus pasaportes. Y hemos tenido alrededor de 100 citas diarias, las cuales se programan 120 citas diarias, 600 a la semana, de cuáles de esas estamos cubriendo 500 citas semanales, un promedio de 2.000 citas mensuales. Y esto nos da un porcentaje muy bueno en que la ciudadanía responde a las citas que agenda.